Luego de un análisis de las escuelas con mayores necesidades en zonas rurales de la cabecera, personal de la comuna en coordinación con voluntarios determinaron que era necesario apoyar a los niños de Zuculque, a quienes se les brindó un par de sandalias, medicamentos y vitaminas. Sí, esta actividad la estamos haciendo con un grupo de voluntarios que vino del estado de Wyoming, vinieron a hacer un proyecto de zapatos que es tipo sandalias para los niños y también una jornada desparasitante y entrega de cuadernos para esta área. Nos gusta mucho apoyar la educación, este grupo especialmente. Las donaciones han sido posibles gracias a recaudaciones que hacen los voluntarios, quienes tienen como objetivo apoyar la educación. Sabemos que hay muchos niños que posiblemente los papás no pueden comprarles un par de zapatos y entonces esto les ayuda a paliar parte del gasto que ellos podrían incurrir en comprarles un par de zapatos. Según autoridades ediles, las necesidades son muchas en las comunidades rurales. Ellos traen desparasitantes para los niños y creo que en las comunidades hay mucha necesidad y es de aprovechar la oportunidad que ellos vienen y se recuerdan de las comunidades lejanas para poder darles ese apoyo. Este tipo de jornada se ha hecho en Quetzaltenango, Retauleu, Xuchitepeques, afirman los voluntarios. Por una Guatemala en Paz, reporta May Castillo, Noticiero, Guatevisión.